Tanto pasar y pasar Tanto pasar en Portugaza Hasta que no diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Y asómate a tu ventana Oye lo ruego Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Pero no te moleste Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita De que te conocí Y tú no puedo vivir sin ti Y si no te looko